Estamos a las 8 con 16 minutos, es el tiempo del centro del país, nos vamos directamente hasta Doha, en Qatar. Allá te encuentras, Gerson, qué mala cara viste en la Ciudad de México, ¿qué pasa? ¡Ay, ay, ay! Buenas noches desde Doha, Qatar, y muy buenos días a todos mis paisanos allá en la Ciudad de México. Pues mira, estoy aquí con la mismísima encarnación de Ramón Ayala y de César Sofiña, y con el mismísimo místico. Pues aquí estamos, amigo, pues ya a menos de dos horas de que comience oficialmente la Copa del Mundo. Estamos aquí, fíjate, muy cerca del FIFA Fan Fest, en donde se va a transmitir para las personas que no pudieron conseguir un boleto para el primer partido entre Ecuador y Qatar. Y pues en donde, fíjate, que ha sido muy polémico porque es uno de los pocos lugares en toda esta ciudad en donde la cerveza con alcohol está permitida. Ayer comenzó la venta oficial en un concierto entre una cantante libanesa y el colombiano Maluma. La cerveza, para que nos demos una idea, que nos gusta el fútbol y vamos al Estadio Azteca y al Estadio Universitario, está entre 270 pesos. Ayer permitían que pudieras comprar una cajita con cuatro cervezas. Y pues aquí para la mayor parte de las personas, lo que para nosotros pudiera ser algo sensacional, pues aquí es algo más, amigo, porque justamente no se permite el gobierno catarí, no permite que las personas consuman alcohol. Tienes incluso que tener una licencia y el trabajo en el que estás tienen que firmarte para que puedas consumir alcohol, amigo Jaime Núñez. Órale, vaya. Oye, Gerson, rápidamente, ¿cómo llegaste? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cuántos vuelos tuviste que tomar? ¿Cuánto tiempo dedicaste Ciudad de México para el aeropuerto de Qatar, ahí en Doha? Pues mira, antes que todo, te diría que fue, como va a ser mucho trabajo de más de cuatro años, de mucho trabajo y esfuerzo, pero en tiempo viajé en México hacia Houston, Houston hacia London y de London hacia Doha. Aproximadamente estamos hablando que del primer vuelo fueron tres horas, en el segundo aproximadamente diez, y en el último ya cuando estábamos como papilla unas ocho, nueve horas más. La verdad es que los aeropuertos de primer lujo, y te diría que algo que ha servido mucho en esta justa mundialista es desde el primer momento en el cual aterrizas en el aeropuerto de Doha, totalmente todo, amigo, el metro, el transporte es gratuito. Solamente presentando tu Haya Card. Entonces, eso es una, la verdad, de las cosas más importantes en esta competencia mundialista, en donde pues no importa, literal, si tengas mucho o poco dinero, el tema de la conectividad es totalmente gratuito. Cada vez vemos que llegan más mexicanas y mexicanos, empieza a hacer la fiesta aquí en Catar, y pues diferente a lo que sucedió hace cuatro años, donde también tuve la oportunidad de estar, observamos una fiesta diferente, ¿no? A veces pensamos que tiene que ser occidentalizada la fiesta, que debe de haber carnaval por todos lados, y lo que hemos visto en Doha es muchas personas oriundas de este país que se han naturalizado, al menos con sus playeras como Lionel Messi y Neymar, porque pues son muchas personas que son como de niños, soñábamos con ser futbolistas profesionales, pues ellos lo único que les queda es utilizar esta playera y demás, amigo. Oye, Gerson, los estadios están ciertamente muy cerca entre sí, ¿no? Es un país-ciudad, ¿no? Prácticamente, me decían que es como del tamaño de Querétaro, ¿o cómo es? Muchas gracias. Pues mira, para que nos demos una idea, es como si llegáramos al Metro Tasqueña, y del Metro Tasqueña el estadio más lejano nos quedaría en la corregidora de Querétaro, pero sin tránsito, ¿sabes? Ok. O sea, es decir, hay estadios en donde de no más de tres a cuatro estaciones con distancias, repito, por el tema del metro y del transporte público, donde inviertes entre 20 y 25 minutos, la verdad las calles son 100% peatonales, y hay una muy buena organización. Uno lo que a veces observa, por ejemplo, ayer que venimos al FIFA Fan Fest, que para llegar al metro, pues son distancias de no más de un kilómetro, pero si podemos abrir un poquito la cámara para que observen los amigos de Radio Fórmula, han utilizado esta especie de gusanos, en donde aunque tú llegues de una forma muy temprana, en este caso, distancias muy pequeñas, pues tienes que hacer caracoles, y ahí puedes llegar hasta echar unos 30 minutos, que por cierto es en donde conocí a mi amigo Chuchos, que es hidalguense y que toca muy bien el acordeón y que es todo un rockstar aquí en Tierra Catarista, amigo Jaime. Oye, querido Gerson, el clima, ¿y qué ciudad te encontraste? Porque veo tus fotos, veo las fotos de varios mexicanos y de varios compañeros que tengo ya, pues, rocanroleando por allá. Es una ciudad majestuosa, ¿no? O sea, todo hay luz, todo es gigante, es el desierto, vaya, es esas ciudades como las presentan en las películas, ¿no? Es esos momentos en los cuales si cualquier momento piensas que va a salir James Bond bajando de un paracaídas, porque son espectaculares. Te diría que aquí los horarios amanecen muy temprano a las 5 de la mañana, pero también oscurecen muy temprano a las 17 horas. Hace rato cuando intentábamos hacer algunas tomas para enviar pruebas, pues, literal, de una forma inmediata, oscurece. Pero aquí hay algo muy importante. Yo cometí el error de que el primer día era recorrer prácticamente la mayor cantidad de ciudades, comencé desde las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde ya estaba súper sudado, súper cansado, súper exhausto. Y es en donde la vida catarí comienza. A las 17 horas aproximadamente hasta las 3, 4, 5 de la mañana, es cuando por el clima, ahorita tenemos una temperatura promedio más o menos de 26 grados, estamos hablando de un clima agradable, pero el primer día, por ejemplo, pues sí, llegamos a alcanzar a la sombra temperaturas más o menos de 33, 34 grados, y cuando tú entras a un mall, a un centro departamental, pues los cambios de clima, donde son congeladores prácticamente, ¿no? Entonces, la verdad es que hay muchas cosas que observar, muchos rascacielos, mucha preparación, y la verdad es que también la comida es muy interesante. Hace rato platicaba con mi amigo Chucho que nos echamos una barbacuá de camello y no estamos mintiendo porque era prácticamente cabrito con arroz, lo único que nos hacía falta eran nuestras tortillas azules y pues nuestro cilantro y nuestra cebolla, amigo. Oye, a ver, rápidamente, nos queda un minuto, ¿qué tuvo que hacer nuestro cuate del acordeón para ir allá? Amigo, pues te lo paso rápido. A ver, rápido. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, ¿qué tuviste que hacer para llegar hasta Doha, Catar, y apoyar a la selección mexicana de fútbol? Sí, como todos los demás mexicanos, un gran sacrificio, mucho ahorrar, dejar de comprar unas cosas. Ya es un proceso de que viene uno poquito a poquito con años ahorrando en el cochinito para poder lograr. ¿Cuánto tiempo le dedicaste para armar o programar tu viaje? ¿Cuántos años? ¿Como Gerson, cuatro? Sí, igual lo mismo. Asistimos al Mundial de Rusia, entonces desde ahí ya tomamos la experiencia de que se necesita ahorrar desde el principio. Tan pronto pueda uno echarle un pesito, dos pesitos, hasta el último momento echar todo lo que se pueda al botecito. Todo al asador. Oye, ¿y cómo ves a México? ¿Sí le tienes confianza? Sí, claro que sí. Por eso es que estamos aquí. Sí, como la famosa frase, sin miedo al éxito, queremos echarle todas las ganas para que México, nosotros como afición estamos poniendo nuestro granito de arena a cada uno. Ya vi. Ya solamente falta ellos que cumplen. Bueno, pues cuídate mucho. Mucho gusto. Pórtese bien. Mucho gusto. Un saludo para todo Hidalgo. ¿Cómo te llamas? ¿Y un saludo para toda la banda ahí en Hidalgo? Dilo. Sí, Jesús Alejandro Lamilla Ángeles, un saludo para todos los hidalguenses. Perfecto. Para todo México también, claro que sí. Vientos. Gracias, querido amigo. Bueno, como te lo comunico, gracias. Pásatela bien. Pásatela bien, mi querido Gerson. Cuídate mucho. No queremos la mala nota ni nada de ello, ¿eh? No, y si nos permites, terminamos con la suerte otra vez, amigo, para que se pongan a bailar allá los amigos de Ixtapaluca. Saludos hasta allá a todos y a todos. Y a Viva México. Viva México y nos vamos con su música. Quedan 30 segundos. Venga, por favor. Muchas gracias, amigos. Saludos. Abrazo, mi querido Gerson. Adiós. Hasta pronto. Gracias a Gerson. Gracias al cuate allá del estado de Hidalgo. Y pues que se cuiden todos. A portarse bien, a pasarla bien, a disfrutarla y a vivir una experiencia que sin duda, pues, marcará sus vidas de manera, espero yo, positiva. Vamos ver. ¡Gracias!